hola hola y bienvenidos jugadores de baseball 9 tenemos nueva actualización la 3.1.9 para tu observar que actualización tienes simplemente tienes que ir a la ruedita dentada donde dice usuario y acá en la parte inferior como pueden ver tengo la 3.1.9 es la más reciente quería actualizar con ustedes pero lamentablemente hice una actualización de todas las apps tenía como 30 más o menos por actualizar y se me actualizó esta para actualizar es muy sencillo no vamos a salir del juego vamos a ir a la app store nos seleccionamos la dejamos presionada y decimos actualizaciones aquí van a buscar todas las actualizaciones y lamentablemente ya yo actualicé y las actualizaciones trae la 3.1.9 que pesa 301.6 megabytes se agregaron caras de jugadora femenina se agregaron guantes y corrección de errores esto lo que trae la actualización vamos a mirarlo nos salimos de allí regresamos al juego acá está pensando bueno primero equipamiento y donde dice guantes está el primero que cuesta 20.000 monedas está este que cuesta 200 podemos observarlo acá el que más me gusta actualmente es este y tenemos estos otros que lo pueden observar de manera rápida y lo tenemos el estudio observando elijan ustedes y comenten cuál es el guante que más les gusta aquí tenemos estos el del pulpo el del pulpo pol esos son los guantes nuevos el siguiente sería las caras femeninas pero como no tengo ninguna jugadora femenina vamos a reclutarlo entonces le decimos donde dice reclutar acá vamos a elegir en este caso pitcher abridor no podría ser tendría que ser pitcher relevista o cerradora pero en mi caso me voy a inclinar a más a un pitcher cerrador ya que lo que ganen o que participen en la dinámica cuando yo realizo cada uno de los juegos entonces en lugar de elegir tres suscriptores para que sean pitcher vamos a elegir ahora en adelante cuatro pitcher entonces vamos a seleccionar le decimos seleccionar como pueden observar sólo tengo un billete de reclutamiento necesitamos 5 dice tiene el control 45 bola rápida 48 la bola 42 y el cambio 45 le doy seleccionar porque no tengo guantes dice billete reclutamiento y suficiente comprar los cuatro necesarios esto tiene un costo de 600 diamantes tengo 1805 diamantes ok perfecto ya tenemos nuestra nueva pitcher cerradora señoras y señores le damos ok perfecto los lanzadores se agregaron online perfecto y retroceder le decimos mejorar retroceder personalizar en la parte inferior izquierda perfecto y por aquí no debe salir la nueva chica en este caso tenemos a le vamos a colocar la guerta si le podemos colocar el nombre de la guerta por los momentos la guerta a ver muy bien le ponemos el nombre de la guerta hasta los momentos ya cuando participe en la dinámica del juego a el próximo juego ya llevará el nombre de cada uno o en este caso del jugador ganador y suscriptor entonces para eso le vamos a decir la cara aquí vamos a observar tenemos que son las caras nuevas pueden observar tenemos este de los lentecitos por cierto vamos a aprovechar la compramos una carita de las nuevas aunque a ver que no me llama ninguna la atención y yo creo que me voy a ir por la que tiene actualmente que a la larga me gusta más a ver de realmente en las caras femeninas acá no tuvieron mucho esta del pelo azul si vamos acá no vamos a comprar no es que cuesta 290 diamantes no no va a gastar 290 diamantes en una cara femenina le voy acá perfecto este que tiene si esta se ve interesante también aunque me gusta más esta de verdad que si esta me gusta más y lamentablemente voy a comprarlo entonces en este caso le voy a decir comprar estamos comprando una nueva carita esta base la cara definitiva no se le va a cambiar así como cada uno de nuestros jugadores perfecto se la cambiamos cambio aplicado nos costó 290 diamantes y tenemos 915 diamantes que nos quedaron le damos retroceder le damos retroceder esta fue la actualización una actualización muy rápida le doy un resumen caras nuevas femeninas y guantes nuevos así de fácil así que nos vemos ya en un próximo vídeo hasta luego